El funcionario sostiene que la focalización del gas por pan no solo afecta al 2% del total de las personas que reciben el subsidio y esta acción ha permitido ayudar a más familias de la zona rural. Dentro de lo que es el subsidio al gas, nosotros cuando entramos a la fecha, si no me equivoco, está hablando de que hemos subido de 1.193.000 a 1.221.000 de los beneficiarios. Estábamos en una cobertura del 9% en la parte rural, ahora estamos en el 34%. Por la focalización del subsidio al consumo eléctrico quedan fuera 8.660 ranchos de playa, así como 2.650 entre personas naturales y empresas, que por su actividad económica les permiten pagar el costo real de la energía eléctrica. Todas las SASB, las ONG, las iglesias, todo lo que es empresa, también se saca. La reducción de los subsidios al gas y electricidad busca que el gobierno tenga un ahorro y que CEL cuente con los fondos necesarios para pagar los préstamos y para su programa de expansión y así generar energía más barata, según el ministro de Economía. El año pasado terminamos como en 65 y este año está proyectado pagar 50. 50 millones de subsidios por gas al año. Y en el caso de la energía eléctrica? En el caso de la energía eléctrica andábamos por ahí también, o sea, estaba alrededor de 120, 110 y este año va a andar ahí por los 90, ¿verdad? Y con estos recortes que se han dado en el subsidio al gas, si lo pones para el año y según los precios como puedan andar, vas a andar en un ahorro de 15 a 20 por ciento, o 15 a 20 millones. El gobierno asegura que se ha ahorrado 380 millones de dólares desde que comenzó la focalización. El funcionario recalcó que las personas que estén inconformes con la eliminación del subsidio pueden acudir a los Senade para solicitar que les reestablezcan los beneficios. Hansen Cáceres para Tele2. Gracias.